El petróleo es por estos días uno de los bienes más preciados a nivel mundial. El crudo abastece el 40% del combustible utilizado internacionalmente y es motivo suficiente para provocar los últimos conflictos bélicos en el mundo. Este combustible, que alcanza el 95% del consumo de carburante en Chile, es una fuente agotable. Se estima que sus reservas alcanzan para los próximos 40 años. Entonces cabe preguntarse, ¿qué haremos después? ¿Cómo nos desplazaremos? ¿Cómo generaremos energía para calificacionar nuestros hogares? Existen variedades alternativas, pero ninguna que hoy en día nos garanticen un uso real y factible a nuestras demandas energéticas. Chile, al no ser un país que genere en grandes cantidades petróleo, que alcanza solo para cubrir parte de la duodésima región, debe depender hoy en día de otros mercados para saciar esta necesidad. Chile produce 4.000 barriles de crudo al día, lejos de los 228.000 que consumimos. Importamos 221.000 y exportamos cero, lo cual nos hace un país dependiente de otros mercados para cubrir estas exigencias. El gas natural tampoco es una solución real para nuestro país. Se estima que producimos 1.000 millones de metros cúbicos y consumimos 7.000 millones. Existen otras fuentes de energía, que satisfacen este u otros tipos de necesidades, como las fuentes hidroeléctricas, las energías nucleares, solares y eólicas, que nos pueden garantizar la generación de una energía menos contaminante y renovable en el tiempo. Las centrales hidroeléctricas tienen un alto desarrollo de ingeniería en nuestro país, pero es necesario invertir para que no dependamos de las condiciones bélicas e imperantes a nivel mundial y menos de los factores políticos, como el bloqueo acontecido con Argentina en los últimos meses. Una opción es el aire, el que nosotros respiramos, que corre por todas partes y que hasta donde sabemos nunca acabará. De aquí se extrae energía, a través de aspas de viento que transforman la brisa en energía. Hoy en día, existe solo una planta de energía eólica en nuestro país. Se ubica en Chiloé. Claramente no alcanza a cubrir ni un míselo porcentaje del consumo anual de energía. Sin embargo, hay varios científicos que ven en este tipo de energía una vía válida para solucionar este problema. Precisamente en este proceso se encuentra la Universidad de Viña del Mar, a través de la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente. Ellos pretenden cubrir al menos la energía consumida en el Campo Rodelillo. Para eso, instalaron una antena de monitoreo que en septiembre del 2007 precisará si ese sector es apto para tener una planta. Si es así, el Consejo Nacional de Energía avisará la construcción de este centro energético. Bueno, básicamente en este momento la Universidad ha instalado un medidor de viento, ya, un medidor eólico, que lo que busca es recabar la información acerca de cuál es la situación del viento en el sector de Rodelillo. Este fue un proyecto que está impulsado por el profesor Osvaldo Pacheco en conjunto con la Comisión Nacional de Energía. Ya se va a hacer un análisis durante un periodo de un año, mediante el cual se van a estar tomando muestras todos los días, de manera de tener un promedio anual de cuánto es la cantidad de viento que circula y corre aquí en el sector de Rodelillo. Ya, de acuerdo a las estimaciones, sobre velocidades sobre 6 metros por segundo, hacen sustentable cualquier proyecto eólico en el país y en el mundo. Como este, existen muchos proyectos que pretenden abastecer e indemnizar a Chile el consumo de energía, pero es necesario una alta inversión para que Chile pueda dejar la energía de todos en manos del viento. Otra opción, controvertida por lo demás, es la energía nuclear. Vigente es el recuerdo de los desastres mundiales provocados por las bombas de este tipo, y las consecuencias que ha llegado a la humanidad. Sin embargo, la creación de centros nucleares en el país no es mal vista por los expertos, siempre y cuando las condiciones de seguridad sean de tal forma que no tengamos que lamentar desastres nucleares del pasado. A pesar de que Chile es un país sísmico, construir un reactor nuclear es altamente factible. Los primeros indicios en nuestro país datan desde los años 80, pero hoy en día no tenemos un reactor que pueda saciar de buenas maneras las necesidades energéticas de nuestro país. Hoy día la factibilidad es absoluta, pero nosotros tenemos absoluta claridad que no va a ser esta institución, porque esta institución es del Estado, en Chile los que van a construir un reactor son los privados. Ellos van a empezar a presionar por la construcción, como ya lo están haciendo, y creo, en mi opinión muy humilde, muy personal, que son ellos los que finalmente van a poner la plata y van a decir, señores, nosotros queremos un reactor nuclear, lo vamos a construir y con eso vamos a tener energía eléctrica o vamos a aportar energía eléctrica al sistema nacional. El gobierno ha dado indicios para la construcción de un reactor nuclear en nuestro territorio, pero inmediatamente salieron voces disidentes alegando la inseguridad de este tipo de energías. Los requisitos son requisitos tectónicos, requisitos de humedad ambiental, requisitos incluso de carreteras para poder tener acceso al lugar, requisitos técnicos, es necesario tener un estado de personas con alto conocimiento en ingeniería nuclear, por lo tanto no es llegar y construirlo, sino que además tienes que hacer un programa de capacitación bastante intenso, que todavía no lo tenemos. Sin embargo, para los expertos, este tipo de tecnologías no revisten un daño sustancial al medio ambiente, siempre y cuando las condiciones de seguridad sean las adecuadas y el personal sea altamente capacitado, situación que hoy en día en Chile no existe. Técnicamente es totalmente viable, en definitiva la implementación de un sistema de generación eléctrica vía de energía nuclear, es una decisión política que hay que tomar, considerando multivariables. De partida, el costo de la implementación de ese tipo de energías, todos los impactos ambientales que podría generar, y principalmente, y lo más importante, el tema de la seguridad y el riesgo hacia la salud de las personas. Habrá que esperar para ver si podemos llegar a ser independientes, al menos desde el punto de vista energético, para no depender más de otros para poder energizarnos. ¡Suscríbete al canal!